¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que impulsarnos y al mismo tiempo, cuando estemos rodando, mantener el equilibrio. Nos vemos mañana en los Latin American Music Awards. ¡Hola, Billboard! Probablemente sea el micrófono más pequeño que he agarrado nunca, pero estamos aquí en backstage para hacer, bueno, pues imagínate, todo lo que vamos a vivir en los ensayos. ¡Os quiero muchísimo! ¡Yay!